Quiero ser una reina de belleza que también se pueda entender que soy una mujer por detrás de una corona. Soy una simple mortal de carne y hueso. Las reinas reales de carne y hueso que han sufrido como yo, que vienen de una familia disfuncional como la mía. Yo también como personaje público en mi vida, en mi trabajo. En contrapartida me sentía súper sola. Ya terminé en una depresión, luego terminé subiendo como 15 kilos, perdí mi figura, se había ido mi carrera. Mi carrera como atleta, se había ido mi carrera en el mundo televisivo. Hola a todos, estamos Entre Reinas. Bye Arias Namuro. Bienvenidos a Miss Academia de Reinas Latinas. Y el día de hoy iniciamos con esta extraordinaria invitada. Fabiola Martínez, Miss Supranacional Paraguay 2023. Fabi, ¿cómo estás? Ya te vi una gran bienvenida, pero a ver, ¿cómo estás? Súper bien Ariadna, un placer poder acompañarte hoy. Hoy realmente ya habíamos tenido cierto contacto a través de Instagram, no pudimos coordinar y hoy, bueno, la verdad que me siento muy feliz de poder estar del otro lado acompañándote, respondiendo a las preguntas y siendo parte de esa gran plataforma que veo. Trabajas arduamente en cada uno de los contenidos de manera súper responsable, de manera súper profesional. Entonces, súper feliz de acompañarte. Por favor, ya sé que todos la conocen, yo tengo que decir todo aquí. El primer atleta wellness personal trainer, conductora de televisión, radio, actriz, por supuesto, como lo había dicho, campeona fitness, mujer empresaria, por supuesto, también tiene empresaria en el ámbito deportivo y gastronómico. Tienes una fundación, también tienes este gran corazón que te gusta trabajar mucho para los otros y por los otros. Es una mujer determinada, versátil, camaleónica, muy comprometida, disciplinada, muy capaz en todo lo que haces, en todos los trabajos que realizas. Eres una mujer que sabe hacer las cosas meticulosas, desde mi punto de vista, eres una mujer muy resiliente, ya que la vida no te ha sido fácil, que tú nos contarás un poquito más de ello. No te ha sido fácil, no eres como, afortunadamente podríamos decirlo, muchas jovencitas que ya nacieron en un pilar con mucho privilegio. No, nuestra querida Fabi no fue así, pero ella no se quedó en el mundo de víctima, sino al contrario, fue esta mujer resiliente que las dificultades las supiste transformar y ser un ave fénix, que eres un ave fénix en este momento. Sí, realmente es una connotación en la que estaba pensando antes de comenzar esta transmisión, porque estuve escuchando algunas opiniones y comentarios y vengo siguiendo a demasiadas páginas, incluso algunas situaciones en la vida en la que realmente uno tiene que salirse de ese victimismo para poder pasar al siguiente nivel. Y te juro que es cierto que estamos conectadas porque lo estaba pensando antes de arrancar la transmisión, estaba ordenando un par de cosas en mi habitación y estaba pensando que el salirse de esa situación, del ser víctimas constantemente, si bien somos víctimas muchas veces de varias situaciones, quedarnos en el molde y elegir movernos desde esa situación muchas veces es determinante, así como es determinante la manera en la que vemos el mundo, la manera en la que nos comprometemos con cada compromiso que debamos asumir y llevar. Entonces me parece que que hayas tocado ese punto principalmente es tan importante porque yo estuve desde moviéndome mucho tiempo desde ese lugar hasta que finalmente entendí, comprendí que tenía que salirme de ahí, que tenía que moverme, que tenía que intentar pasar al segundo nivel o al tercero o al cuarto. Pero es tan importante poder ser tan amorosos y tan autocríticos con uno mismo. Yo creo que es súper importante tener esa conversación interna con una misma, con uno mismo. Qué bonito, esa conversación interna que nadie nos la dijo que podíamos tener y que conforme van pasando los años y las situaciones tan complejas de la vida, nos damos cuenta que hay una voz interna y que hay que escucharla. Qué bonito lo que mencionas. Fabi, platicanos un poquito de tu infancia. Contesto un poco. Yo nací en la ciudad de Villarrica. Mi familia es de la ciudad de Villarrica. Hablo de la familia materna. Familia paterna es de un departamento, bueno, de Santaní realmente. No tuve mucho contacto con mi papá, de hecho que no llevo el apellido de mi papá. Llevo solamente el apellido de mi mamá, Fabi Martínez. Mi papá se apellidaba Salinas. Y bueno, no tuve la oportunidad de disfrutar de esa paternidad como yo hubiera querido. Fueron procesos muy complicados para mí durante mi infancia y durante mi juventud incluso porque me pasaron tantos, y cada vez que lo hablo me emociona, estoy trabajando, disculpen, pero estoy trabajando en no ponerme sensible cada vez que me toca hablar de mí porque me parece tan, no sé, me parece, intento dar un mensaje, pero cada vez que recuerdo esos momentos, si bien realmente para mí ya son situaciones cerradas y pasadas, es como que todavía me sigue tocando. Así que respiro y continúo. No tuve la oportunidad de tener el contacto que a mí me hubiera gustado con papá, con mamá, o la familia estructurada, o tener una familia feliz. Realmente hoy tampoco lo tengo, somos cuatro en la familia, papá ya falleció, mamá decidió tomar su vida, mi hermano menor la suya, tuvimos varios inconvenientes con él a lo largo de su crecimiento, mi hermano mayor también tomó su camino. O sea, cada quien es como que vivimos, pero no tenemos una comunicación fluida, no tenemos una comunicación constante, no hay felicitaciones en los cumpleaños. O sea, nos cuesta demasiado poder tener una relación familiar y es por eso que yo también trabajo dentro de mi fundación para poder dejar un poco de esa semilla o de la importancia realmente. Te agradecemos tanto, te entiendo perfecto y soy empática en tu caso porque es muy similar también al mío y te agradezco de verdad que hayas abierto tu corazón con todos nosotros. Y si me permites, me gustaría, como bien lo sabes, soy psicóloga, entonces si me permites, podemos hacer un trabajo bien bonito ahorita aprovechando para que tú también inicies a sanar un poquito esto. ¿Qué palabras te gustaría decirle a tu papá en este momento, que sabemos que ya no está? Pero si tuvieras un momento para decirle algo, ¿qué le dirías? Que me gustaría que esté con nosotros. Sí, recuerdo que el día de mi cumpleaños, mi cumpleaños fue el 24 de mayo, y recuerdo que esa mañana decidí, yo normalmente despierto como a las 6, 6.30 y recuerdo que ese día desperté en el mismo horario y después decido dormir un poquito más. A mí me gusta dormir con la luz totalmente apagada, me puse una toallita en la cara y recuerdo que pude soñar con mi papá y fue tan clara la visión que tuve, fue tan clara la imagen que tuve de él saludándome. Yo uso gafas porque no veo bien y recuerdo que se puso las gafas que yo había dejado en la mesa, pero fue una manera tan clara, tan clara de verlo, pero yo siento que tengo como una conexión, como una conexión, como una conexión con él, porque cuando él aparece, porque normalmente no aparece, pero es como que me deja un cierto mensaje, es increíble. Yo te digo, tengo demasiada fe, soy muy creyente y siento cuando tengo esa capacidad de percepción cuando las cosas se aproximan y él es un mensajero clave que yo tengo, que a veces me deja mensajes súper lindos o es como que me avisa cuando algo va a pasar, es increíble. Tratemos de liberarnos y trata de tener esta clase de comunicación con él, porque hay veces que uno va exactamente esto, vas pasando y vas caminando en el transcurso de tu vida y no vuelve a hablar, se vuelven a abrir las heridas y está excelente abrirlas, pero hay que tener mucho cuidado, te lo digo como mujer, hay que tener mucho cuidado de repente con quien nos abrimos, porque después la gente no sabe cerrar las emociones. Y es cuando nos volvemos o farmacodependientes o caemos en manos de gente mala, en manos de gente abusadora que justo ve nuestra carencia, justo ve la carencia de la figura paterna o masculina y justo ahí es donde entran a hacernos daño. Sí, me pasó. Me pasó en muchas situaciones. Fueron demasiados episodios en los que terminé cayendo en amores y normalmente cuando me preguntan cuál es un mensaje que puedas darle a niñas o a jóvenes o a señoritas que estén empezando, y siempre comienzo esto y diciendo que la educación es en primer lugar y en el segundo lugar intentar no relacionarse con amores vacíos, porque me lastimaron tanto, me hicieron sentir durante años demasiadas emociones que realmente yo terminé creyéndomelas, a pesar de ser una gran profesional, a pesar de ser una excelente atleta, a pesar de ser una buena estudiante, estaba tan dañada a mi autoestima porque intenté tantas veces tener relaciones sanas, moverme desde el amor, desde el cariño, fracasé tantas veces que de verdad es como que el cúmulo de todo terminó por pasarme la factura, llegué al 2018, caí en un proceso, en una etapa en la que sí caí en sustancias, en el consumo de sustancias, salirme fue todo un proceso, pero pude salirme, fue como que me cansé de sostener demasiadas situaciones a lo largo de mi vida, nunca me detuve a trabajar en ellas, nunca me detuve a pensar, ni siquiera quería tomarme el tiempo de pensar en todo lo que me pasaba, iba colocando parches, 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 parchecitos, parchecitos, porque como los parches en los trabajos, me llenaba de actividades, no tenía tiempo para pensar, pero realmente no quería pensar, esa es la verdad. Evadir, ¿no? Estabas evadiendo porque era muy, muy duro confrontar, claro, claro que sí es muy duro confrontar esta realidad que te correspondía. Sí, sí, muy difícil realmente, hasta que terminé por darme cuenta que el afrontar esas situaciones podían hacerme más fuerte, podía yo aprender algo desde ese lugar, y hoy realmente veo todo ese proceso por el que tuve que pasar, y siento que hoy puedo ser voz para muchas personas, para muchas mujeres, eso me ayudó a ser mucho más empática, a poder estar en el lugar del otro, a poder entender y comunicar las emociones del otro. Creo que la vida realmente me estaba preparando para grandes cosas, hoy soy fiel creyente de eso, hoy acepto todo lo que me pasó, la vida que me tocó vivir, lo que tengo, lo que tuve, lo que fui, lo que soy, porque me pesaran demasiadas cosas, terminé en una depresión, luego terminé subiendo como 15 kilos, perdí mi figura, se había ido mi carrera, mi carrera como atleta, se había ido mi carrera en el mundo televisivo, y cuando vuelvo al certamen, o sea, cuando tomo este certamen como una inspiración profunda para poder levantarme desde donde estaba, fue desde ahí, desde donde nace la etapa de una revista, diciendo, volví a renacer como el ave Feli. ¿Cómo no? ¿Cómo no vas a renacer que eres una mujer verdaderamente sobreviviente, de tanta dificultad que te ha dado la vida? Pero pocas personas tenemos esa resiliencia que has transformado, ¿no? Esa dificultad, esas tristezas, esos hoyos oscuros, ¿no? Esas nubes negras, episodios que has tenido tan oscuros de tu vida, has sabido cómo transformarlos. Y sé que muchas jovencitas en América Latina principalmente, viven o hemos vivido situaciones similares o iguales o peores que la tuya, por desgracia, pero al verte brillar tan genuina, con tanto esfuerzo, ahí es cuando sé que más de una dice, ¡guau! No solamente existen las princesas de cuento, sino que existen las reinas reales de carne y hueso que han sufrido como yo, que vienen de una familia disfuncional como la mía y que nada me va a parar. Si a ella nada la paró, por favor que nos dé sus secretos, sus guías poco a poco y la vamos a seguir fielmente porque quiero aprovechar y decirte, no estás sola, Faru. Sé que muchas jovencitas también, o chavas, o señoras, mujeres, están a tu lado y tú estás al lado de ellas porque sé que tienes mucho que decirles, que abrazarlas, que apoyarlas. Y sé que esto es parte de tu objetivo que te pusiste porque te he leído, por supuesto, que tu fundación es lo que quieres. Es decir, si yo no tuve una familia como sólida, no quiere decir que no existan las familias sólidas. O sea, yo voy a construir mi propia familia sólida y voy a invitar al mundo, a los papás, a que se reconstruyan ellos mismos y a la familia sólida. Y eso, bueno, eso será generacional. Entonces creo que es un buen propósito el que te pusiste que te felicito. Sí, realmente cuando yo definí trabajar en la fundación fue por las tantas situaciones que me había tocado en mi vida como figura mediática. Y es ahí donde hacía el paralelismo de que no se puede tener todo en la vida. Me iba tan bien como personaje público en mi vida, en mi trabajo. En contrapartida me sentía súper sola, pero toda esa exposición me dio esa capacidad de poder llevar un mensaje sanador, de poder mostrarle a la gente que se podía, de que habían opciones de vida, de que había una oportunidad de vida, que había que exportarse, que si es que las cosas no se daban, no había que rendirse. O sea, de hecho que mi fundación apoya muchísimo lo que tenga que ver la educación. Tenemos varias personas que se recibieron gracias a la fundación. Tocamos como primer lugar el vínculo y el seno familiar porque es tan importante para el desarrollo y en estos tiempos realmente en los que la salud mental finalmente ocupa un lugar determinante, un lugar importante. Las situaciones y las condiciones mentales estuvieron siempre solamente que fueron tratadas como un tabú. Hoy se viene pensando de una manera diferente. Cada vez más se tocan los temas, hay demasiada información. Los padres también desde infancia vienen muy rotos, vienen muy rotos a nivel emocional. Entonces desde la fundación lo que hacemos es poder dar esa información. Trabajamos con una psicóloga, damos esa contención familiar. Nos abocamos mucho a lo que son los niños porque realmente los niños, y esto no es una frase cliché, los niños son el futuro de mañana. Los niños son de esa generación viniente, de esa generación que realmente yo considero, no venimos de una generación de cristal. No somos de una generación de cristal los que estamos sintiendo o llorando porque tenemos la capacidad hoy de expresar lo que sentimos. Realmente es tan importante poder transitar por todas las emociones, conocer las emociones, identificar las emociones y poder decirlas de manera concreta. Me parece que es tan importante poder enseñar a los niños la educación, pero hablo desde una educación, para generar oportunidad de vida, para abrirse camino, para abrirse puertas. Es tan determinante, es tan importante la educación realmente para mí. Y lo digo porque yo soy una persona que a la par que trabajaba siempre me gustó formarme, siempre me gustó estudiar, siempre en el colegio, inclusive fui parte del centro de estudiantes, siempre fui muy líder, pero con la diferencia de que a mí me gustaba ir contra la corriente. Esa es mi manera de ser, mi manera de pensar. Y siento que la gente conecta con eso que yo soy, con la manera en la que yo me comunico, con la manera en la que yo expreso mis ideas. Y para mí es tan importante realmente. Me llena de tanta satisfacción trabajar con esas mujeres, con esos niños, con esos padres. Y es tan gratificante poder sentir el cariño, el amor que esa gente te entrega. O sea, realmente no tienen, no tienen nombre. Yo solamente, siempre que me toca hablar, es solamente agradecer para toda la gente que me apoya. A mí realmente no me molesta que me critiquen, porque yo siempre digo que yo solamente necesito unos minutos para poder meterme en su vida y cambiar esa opinión. Soy muy, muy, pero muy, estoy muy segura sobre ese tema. Eres demasiado, eres muy genuina, eres demasiado natural. Nos transmites todo lo que estás platicando en este momento. Te lo, verdaderamente lo transmites a su servir la sangre, porque se nota. Verdaderamente orgulloso debe estar Paraguay de tenerte como una gran, gran reina. Realmente yo siento el apoyo de toda la gente. Ahí veo que van escribiendo algunos amigos conocidos, páginas de bellezas. O sea, la gente en Paraguay, personalmente lo hablo. Yo pude sentir el cariño de la gente y el apoyo de la gente ya estando en el Nacional. Fue toda una sorpresa realmente cuando llegó a nosotras, digo, por todas las participantes, la Corona del Supra Nacional. Pero cuando llegó esa oportunidad, yo sentí desde adentro en la noche de presentación, dije, ese es mi lugar. Yo sabía que ese era mi lugar. Sí, sí, me sentí tan feliz cuando en esa noche final pude alzarme con la Corona. Yo sentí el apoyo de la gente, siento el apoyo de la gente. Yo estoy en contacto con todo, con todas las personas que crean grupos de WhatsApp para poder apoyarme, para poder estar en contacto conmigo, para estar pendientes de lo que van subiendo a través de las redes. Siento el cariño, siento el apoyo de mi gente. Y eso realmente yo siempre lo digo. Es tan determinante poder tener el cariño de tu público, el cariño de tu gente, el poder llevar el mensaje, el poder ser una buena líder. Y es por eso que yo trabajo arduamente en todo lo que yo me propongo. Porque yo entiendo, yo comprendo que la gente deposita, deposita sus expectativas, deposita sus esperanzas. Si bien muchas veces los resultados no se dan, por lo menos hay que hacer lo mejor que se pueda con las herramientas que se tengan de una manera digna. No importa si no es con el mejor traje, no importa si no es con el mejor maquillaje, no importa. Hay que hacer lo que se tenga que hacer en el tiempo que se tiene que hacer. Y lo hablo desde la disciplina. Y la disciplina muchas veces te ayuda cuando estás cansada, cuando no hay ganas. Porque realmente es un trabajo arduo el poder gestionar, el poder estar. Muchas veces incluye muchísimo cuando las cuestiones económicas no están a la par de lo que uno con la imagen o una con la imagen necesita proyectar para los certámenes de belleza. Hoy, gracias a Dios, los estereotipos, digo bien, van cambiando. Son más inclusivos. Yo me siento parte de esa inclusión. Me siento parte de ser una reina diferente. De hecho que hoy decidí maquillarme súper poco inclusive porque normalmente me maquillo mucho, mucho, mucho. Y es como que no dejo ver esa que soy yo sin tanto maquillaje. Entonces por eso hoy decidí peinarme básicamente, maquillarme muy poco. Quiero ser una reina de belleza que también se pueda entender que soy una mujer por detrás de una corona. Soy una simple mortal de carne y hueso. Pero que tiene la capacidad de trabajo, la capacidad de poder llevar un mensaje. Pero más que nada yo sé que para poder llevar esta corona a nivel nacional o a nivel internacional yo tengo capacidad de trabajo y ese es mi gran diferencial. Así es, exactamente. Capacidad de trabajo porque tú me habías mencionado que trabajaste haciendo como pericú. Sí, sí. Trabajaba en una peluquería. A mí me tocó trabajar desde muy chiquita. Me tocó trabajar, trabajé en una peluquería haciendo uñas, haciendo pies. Me encanta, de hecho, que me sale súper bien. También me tocó trabajar como trabajadora doméstica. Eso era la parte en la que yo iba al colegio. Después también vendedora ambulante. Eso lo hacía a lo largo de la semana o en las mañanas iba a la escuela. Y por la tarde salí a vender los artículos. Eran trapos, los trapos de pregar los pisos. Pero nunca tuve vergüenza de salir a trabajar. Yo creo que uno no tiene que tener vergüenza de todo lo que tenga que hacer para salir honradamente de cualquier situación. Creo que esos factores son determinantes para poder salir a flote, tener esa predisposición para hacer lo que se tenga que hacer, trabajar y no tenerle asco al trabajo. Levantarse temprano o tarde, no importa. Pero ser productivo en el tiempo que toque hacerlo. Después, en el colegio, cuando estuve en el colegio, decidí seguirme. Pero siempre tuve un... Siempre quise ser conocida. Mi mayor objetivo siempre fue ser modelo. Eso lo tenía súper claro. Modelo, mediática. Era lo que yo sabía que sí o sí quería hacer. Y que esos trabajos eran solamente trabajos que iban a ayudarme en el proceso. Entonces, tener esa capacidad de poder identificar qué es lo que se quiere hacer y que los trabajos que vienen a la par son solamente escaleritas hasta poder llegar al cielo. Me hicieron hoy ser la persona que soy. Soy súper versátil. Una persona que pueda adaptarse a cualquier medio de trabajo. Si yo pudiese decir qué pieza soy, me denominaría como un comodín. Porque yo puedo adaptarme a cualquier situación. Y puedo aprender muy rápido dentro de cualquier situación. Y tengo demasiada determinación y soy muy estudiosa. Eso es lo que yo creo que es como que me da un cierto diferencial. Porque me gusta indagar dentro de las informaciones. Buscar más allá. Ir detrás. Dentro del colegio, gracias a mis compañeros y a las directoras del colegio también, pude estar en programas de televisión. Ya después de haber estado en varios realities. De hecho, que estuve en un reality súper conocido que fue el de Calle 7. Calle 7 yo estuve en la segunda temporada. Era un formato de deporte. Siempre estuve muy involucrada con el deporte. Arranqué estudiando, o sea, practicando realmente el físico-culturismo desde el año 2010. Eso todavía fue estando en el colegio. Mis compañeros se reían. Mis compañeros, recuerdo, tenía un compañero, recuerdo, Manu, le mando un abrazo. No sé si es que estará viendo este video. Pero él me miraba las piernas. Y yo recuerdo que tenía que usar los martes como un traje de gala. Y tenía las pantorrillas muy desarrolladas. Y él me veía subir las escaleras y me decía, Fabi, pero esas pantorrillas son así como que vas a jugar al fútbol. Después terminé jugando al fútbol por la universidad para ganar una beca. Siempre busqué espacios para poder seguir formándome. Esa es la verdad. Trabajando, formándome. Y después aproveché de todas, aproveché de todas las oportunidades que se me dieron ya siendo una persona pública. Qué hermoso todo lo que acabas de contar. De verdad, a mí me encanta escucharte. Sé que a muchas chicas les encanta escucharte. Y verdaderamente él es una mujer ejemplar. Él es una mujer de... Yo podría decir lo que es. A ver, tú dilo. Tú dilo porque te quieren escuchar. ¿La mujer paraguaya es así de trabajadora como tú? Sí, lo somos. La mujer paraguaya es la más gloriosa de América, así como lo había dicho el papá. La mujer paraguaya tiene una historia tan rica. La mujer paraguaya es así. La mujer es luchadora, es aguerrida, es la que saca a las familias flotes. Si papá no está, mamá es la que puede sacar todos los proyectos adelante. Ese realmente es un diferencial de todas las mujeres paraguayas. De hecho que tenemos una historia de genocidio, inclusive desde la época de la guerra, en donde a la mujer desde sus lugares le tocó ocupar lugares y cargos determinantes para reconstruir el país. Tenemos una historia, un folclore, en donde la mujer realmente ocupa lugares muy importantes. Si bien no eran tan reconocidas, hoy están ocupando ese lugar de reconocimiento que gracias a ellas, bueno, hoy Paraguay realmente es lo que es. Somos un país súper pequeño hoy día. Fuimos una gran potencia. Tenemos una historia muy, muy rica e inclusive una historia de impacto a nivel internacional. Y ahí las mujeres tuvieron un rol determinante. Que diosas, 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 diosas. Verdaderamente son una joya. Ya por ser mujeres somos una joya. Pero en lo que ser de mujeres, diosas, por supuesto, en Paraguay, extraordinario. Extraordinario, hermoso todo lo que nos acabas de contar, absolutamente coincido. Todo este proceso de tu vida te llevó a ser la mujer determinada, a ser esta mujer guapísima, bellísima que tú eres por fuera, pero es lo que se refleja por dentro, ¿no? Lo que yo te alcanzo a ver es justo un brillo dentro de ti, ¿no? O sea, es esa personalidad que de repente la gente dice, ¡guau! Es que qué mujer, tiene una personalidad particular. Claro, hasta que conocen su historia, es justo, es este brillo que te hace única, ¿no? Todo este trabajo tan enriquecedor que tuviste, que seguramente fue de mucho sacrificio, porque eras una niña y obviamente no era tu cómpito, no era tu tarea estar haciendo esta clase de tareas, de la abundancia, no era tu tarea. Pero se tocó la vida así, que se agradece, se agradece y ahora lo estás transformando en cosas extraordinarias. Felicidades y sé que todos esos pequeñitos recuerdos que tienes de trabajo, de resistencia, de fuerza, sé que en el momento de la pasarela, del gran evento que te espera en Polonia y en todo lo que lleve el transcurso de tu vida, lo vas a seguir haciendo a la perfección como lo haces hasta el día de hoy. Todo meticulosamente, bien disciplinada, con amor, con cariño, para llegar a tus objetivos. Verdaderamente, qué bonito. Sí, totalmente. De hecho que yo puedo visualizar ese momento ya estando en Polonia, me veo en ese desfile, me veo en los momentos, me veo disfrutando con mis compañeras. Esa visualización hace como que yo esté viviendo todos los días el certamen. De todo lo que voy viendo a nivel internacional, o sea, de lo que voy encontrando a nivel información, es como que me transporta. Gracias a Dios tengo una imaginación increíble. De que es como que mi imaginación conecta con el corazón y yo puedo sentir, puedo ver, puedo disfrutar de esos momentos. Estando ahí realmente creo que va a ser una experiencia única. No va a volver a repetirse por segunda vez esos momentos, así que pretendo disfrutar cada uno de esos días, cada momento, esa presentación. De seguro hay los nervios, por supuesto que van a estar, porque los nervios siempre están a la orden del día en los certámenes. Pero creo que el brillo para esa noche principalmente viene desde el disfrute. Y el disfrute viene desde el proceso. Yo estoy haciendo mi proceso y pretendo ir a devorar Polonia, pretendo ir a disfrutar de esos momentos. No importa cómo, no importa, pero hablo siempre de lo sano. Hablo siempre de la prudencia, pero con mucho entusiasmo, con mucho entusiasmo por sobre todo, con mucha fe. Eso que nunca falte, yo estoy segura que contigo no falta el entusiasmo, la fe, la disciplina, y te va a ir extraordinario. Por favor, échale toda la candela. Saca verdaderamente todo el carisma que tienes dentro, déjate ir, fluye el cuerpazo. Yo he escuchado por ahí, obviamente, a Fabi se le ubica cuando hablas falsas, claro, la del cuerpazo. La del cuerpazo. La del cuerpazo. No, 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 no quiero ni que se menosprecie que yo no le estoy dando los aplausos al cuerpazo. Pero quiero reiterar y quiero, ya diste el consejo sin decir que es consejo, pero quería que nos dieras un consejo, por supuesto. ¿Qué hay detrás de ese cuerpazo? Porque la gente piensa que es fácil. No, 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 no es fácil. Y también yo sé que vos tenés una trayectoria dentro del mundo del físico y de la belleza. Y como sabrás y todos sabrán, vencerse a uno mismo es lo más difícil. Vencerse todos los días, pero es tan satisfactorio. El poder saber que desde esos pequeños momentos se pueden construir otros para la vida. Y haciendo una analogía rápida, realmente no es fácil. Hay que tener demasiada determinación. Arrancó esta pasión por el mundo del físico-culturismo desde el año 2010, en cuanto ya competía como atleta juvenil. Después pasé a ser una representante a nivel internacional en la etapa de juvenil nuevamente. Gané varios certámenes de, inclusive, belleza dentro del mundo fitness. Era súper conocida dentro del mundo del físico-culturismo, de hecho que lo soy todavía. Porque a nivel nacional yo fui la primera, soy la primera estrenante de la categoría wellness, que era una categoría que se creó en Brasil. Después termino ganando el Arnold Classic, que es un torneo de Arnold Schwarzenegger. Voy hasta el Olympia Amateur, gano el Olympia Amateur, gano Sudamericano. Nunca quedé fuera, siempre quedé en podios. Si no era en primer lugar, ocupaba los segundos lugares. Aparte de tener demasiado arrastre en las redes sociales, que siempre fue un factor determinante para ocupar otros espacios. Y bueno, el mundo del físico-culturismo realmente siempre me gustó. Esa construcción del físico siempre me gustó, estuve rodeada de amigos deportistas. El deporte realmente a mí me dio demasiado, me dio gran parte de lo que yo hoy soy. El físico lo construí, bueno, ya hace años. Si bien tengo ayuda, no lo voy a negar, pasé por el quirófano. Tengo ciertos retoques, como por ejemplo el de la nariz, y lo hablo abiertamente porque normalmente lo hablo inclusive en redes sociales. Trato de dejar siempre el mensaje de que si quieres sentirte mejor y sentir que una cirugía puede ayudarte a levantar un poco más eso que te gustaría mostrar, hacelo. Si no quieres hacerlo, va súper bien. No estoy en contra de los cambios que se van dando. Pero por sobre todo el físico-culturismo, las cirugías no se mantienen solas, se necesita constancia. Entonces, ese deporte tan maravilloso me dejó amigos, me dejó conocidos, me hizo súper conocida inclusive en el mundo del espectáculo, viajé fuera de Paraguay, haciendo rutinas a nivel internacional, a nivel internacional, digo mal, digo bien, perdón. Y trabajé con otras marcas a nivel internacional. Hoy ya tengo en puerta un nuevo contrato. Me preguntan siempre si es que voy a volver a competir. Me gustaría, pero ya no lo haría en la misma categoría o bueno. Increíble. Ahí está solo para los que piensan que ella se despierta. Obviamente es genética. Uno piensa que ella se despierta cuerpazo. O sea, ya hay gente que no está hablando de cuerpazo. Obviamente porque es una mujer súper disciplinada. Hace muchos sacrificios también en la alimentación. Es disciplinada, constante. Se propone cosas, tiene objetivos, tiene metas. Es una mujer como la ven de carne y hueso, pero es lo que hace la diferencia. Se propone cosas y las cumple. Ayer estaba hablando sobre ese tema con mi director, Mil Ciades. Le dije, Mil Ciades, siempre me reconocen por el físico. No, deja que te reconozcan por el físico, porque cuando te conozcan realmente, ahí es como que vas a tener la oportunidad de que la gente pueda comprender las cosas que pasan por tu cabeza. Pero ayer estábamos tocando de ese tema precisamente. Sí, hablando de eso. Y llego al concurso con un cuerpo súper diferente. Si bien bajé en tonalidad muscular, es como que todavía mantengo un poco esa línea estética fitness de lo que fue la bikini de hace un par de años atrás. Pero sí, específicamente cuando yo recibo la corona, me dijeron, tu diferencial va a ser tu físico. Ya me lo habían dicho. Tu diferencial va a ser tu físico. Hermosa, dime, ¿ya sabes cuándo te vas a Polonia? Sí, viajo a Polonia el día 23. Antes tendríamos que presentarnos todas el día 25. Mi organización definió que yo viajara el día 23, y para mí esto realmente fue un golazo de medio campo. ¿Por qué? Porque es como que una en el viaje llega un poco más hinchada, tiene que llegar con tiempo para inclusive adaptarse al horario, al cambio de horario, porque yo estoy atrasada por seis horas a lo que es Polonia. Y el 23 ya voy a estar instalada en el hotel, el 25 ya esperando a mis compañeras. O sea, muy estratégicos realmente desde la organización con la que yo estoy trabajando. Ellos ven por mí, me ayudan, me orientan. Y esto realmente para mí fue una jugada extraordinaria. Es una jugada extraordinaria. Dime, ¿te falta algo? O ya, 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 si estás preparada, o algo te falta que consideres. Bueno, yo todavía tengo que seguir preparándome. Tengo que, yo, yo soy fiel creyente de que siempre se puede más, o puede ser siempre mejor. Lo vengo trabajando, pero me ayuda bastante. La moneda siempre tiene dos caras. Pero estoy trabajando en pasarela, estoy trabajando en la proyección escénica. Es muy importante poder tener una proyección escénica. Y ir ofreciendo variedad. No solamente quedarse con algo aprendido, sino que ir teniendo opciones. Como, por ejemplo, la improvisación es súper importante. Lo hablaba con mi profe Lili Neuro Oratoria. Y hay que tener esa capacidad de poder improvisar. Entonces, voy teniendo varios A bajo la manga. O sea, vengo con la clase de pasarela. Ya tengo lo que es el traje alegórico. Ya tengo mi vestido de presentación. Hoy tengo una, hoy tengo prueba de vestuario. Venimos trabajando con la asesora de imagen del equipo. ¿Cuáles van a ser las prendas que voy a llevar? Y ya algunas maletas voy organizándolas para poder tener todo previsto. Ya hice una listita. Ya tengo todo lo que necesito. Inclusive, cómo enhebrar la aguja para la noche final si se me llega a romper el vestido. Ya pensamos en casi todo. ¡Guau! ¡Puro poder! Va poderosísima, hermosa. Perfecto. Felicidades. ¿Con quién te vas? Bueno, yo viajo sola. Lastimosamente no voy a poder viajar con el equipo. Me hubiera gustado. Voy a viajar sola, 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 solita. Después va a unirse a mí otra persona. Pero eso ya sería para la avenida para ayudarme con las maletas. Mi novio va a viajar en los últimos días para poder acompañarme. Ok. Extraordinario. Perfecto. ¿Cuánto es la final? ¿Sabes ya? Tenemos la final el día 14 de julio a las 20 horas. Eso fue lo que anunciaron, nos enviaron hoy, según directrices. Inclusive en mi Twitter ya había colocado, cambié la fotito de perfil y coloqué el panel en donde pueden estar atentos ya a los horarios para poder mirar el certamen y apoyar a la candidata favorita. Si no es a mí, a su candidata. Increíble lo que acabas de decir porque justo yo quería decir que obviamente las banderas de Paraguay están contigo on fire, me quedan claras. Pero todo América Latina tenemos que estar apoyando a todas nuestras latinas. O sea, no quiero que nos desviemos por ahí echándole energía a otra. Todo América Latina, queremos ver a todas las latinas en primera fila en Polonia. O sea, queremos ver la... Obviamente, insisto, cada una de su país quiere que gane una. Claro. La suya. Pero la energía toda vamos con ustedes, ¿vale? Siente muchísimo esa sensación de apoyo y de demostrar que realmente las latinas llegan súper fuerte este año. Eso es lo que se escucha a través de las redes. Mis compañeras son hermosas. Está Perú, está Colombia, está Brasil. Y con Brasil pegué súper buena energía inscribiendo en el grupo de WhatsApp. O follow me to be in portugués también. Entonces, follow me in corolla. También hablo con el resto de las compañeras. Son divinas. Perú y con ellas estamos en contacto raras veces a través de Instagram. Guatemala también. Tailandia también. Son muy hermosas. Realmente yo las respeto muchísimo. Y respeto en la trayectoria de todas mis compañeras. Creo que el respeto es un lenguaje tan importante. Y ellas se lo merecen. Sí. Y son las bases, desde mi punto de vista. Son las bases de cualquier ser humano que todos tenemos que tener. Coincido contigo. Sí. Va a estar on fire. O sea, de verdad, yo ya estoy viendo si puedo comprar boletos para irme a Polonia. Porque yo, este, o sea, vine con todo. Todas las latinas están. Sí. Deliciosas, poderosas, comiéndose el mundo. Bueno, sí. Bueno, todas. De verdad, las latinas llegamos para imponernos. Y yo sé que, lo digo yo, lo van a decir todas. No va a existir una situación con todas las latinas. Van perras, diría yo. Perrísimas con todo. Ahora él lo paga. Como imágenes. Lo vi en una página. Jukita lo había dicho. Perricilina. Perricilina es el oficiante oficial de esta temporada del Supranacional con las latinas. Yo estoy haciendo análisis de todas. Yo estoy muy contenta y yo estoy segura que vamos a seguir dándonos la entrevista. ¿Me prometes entrevista cuando? Pero, por supuesto. Claro, sí. Sin ningún inconveniente. Lo podemos agendar cuando digas, cuando quieras. Yo llego el día 23. Podemos hacer la entrevista el día 24. En donde ya yo esté un poco más organizada. Nuestra franja horaria inclusive va a ser la correcta. Claro. Y vamos a hacer una franja horaria. Y coordinamos y lo hacemos ya desde Polonia. Perfecto. Ya cerradísimo. Cerradísimo. Ok, perfecto. Por supuesto también. Acá tienen su casa, ya que van a andar por estos rumbos. Vengan por favor a Italia. Ya después nos ponemos de acuerdo. Y si tienen por ahí tiempito para que se den un salto tú y tu novio, bienvenidos por acá. Nos vemos o nos vemos en algún lugarcito por acá. Claro. ¿Vale? Y después del certamen vamos a estar seguramente disfrutando un poco de todo lo que tienen para ofrecernos Europa. Pequeña, últimos. Vamos a hacer esta dinámica que les había prometido a todos. Vamos a ver. Ok. Esteba, que te conozcan un poquito más. Esta dinámica. Este, conozcan que digas, Fabi. A ver, ¿qué prefieres? Tú nada más me dices una o la otra. ¿Vale? Ok. ¿Reguetón o bachata? Bachata. Ok. Me gusta la bachata, es tan sexy. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Gato o perro? Ay, difícil. Me gustan los animales. ¿Perros? ¿Perros? Los gatos se van, tienen varias casas. Sí. ¿Beso suave o apasionado? Apasionado. ¡Ay! Aparte, yo no sabía que tenías novio. ¿Ya solo me faltaba yo conocer al novio? No, no, no. Casi nadie lo conoce. Estamos hace demasiado tiempo. Él es mi amigo, mi compañero. Él es súper perfil bajo. Si vive su mundo, hace sus cosas. Y me apoya en las mías. Ni siquiera se mete él. Solamente se adapta a cada faceta mía. Y en la prueba de otra pregunta, ¿tienes novio? Esa fue la pregunta. Obviamente preguntaban algunos fans también, por ahí que me preguntaban. ¿Tienes novio? Ya contestó que sí. Sí. Ok. ¿Noche romántica en playa o montaña? Ay, playa. Ay, playa, playa. Playa, playa, perfecto. Nada hermosa. ¿Algo más? Ya se acabó nuestra dinámica. Pero un poquito que teníamos que conocer. ¿Algo más que quieras contar? ¿Qué quieras decir? ¿Esto es fácil? Obviamente ya te quité mucho tiempo. ¿Algo más que tú quieras decir? Nada, solamente agradecerte, agradecer a todas las personas que estuvieron del otro lado. Gracias por dejarme, así mostrarme hoy con ustedes. Gracias por acompañarme, por agradecer que soy solamente una mujer que va en busca de sus sueños. Quiero ir por esa corona. Quiero trabajar por esa corona a nivel internacional. Ojalá pueda darse. Y les mando también un abrazo gigantesco a todas las personas que están ahí del otro lado apoyándome. Al grupo de WhatsApp, que después voy a ponerme en contacto con ellos. A todas las personas a través de las redes sociales. Al equipo del trabajo de CNB Paraguay. Agradecerles a todos, gracias por estar del otro lado, gracias a vos también. Vamos a trabajar por merecer, es lo que yo siempre digo. Y nada, ya estamos ahí a días de poder viajar y de poder disfrutar de este hermoso certamen. Que hermoso, de mi parte solamente tengo que agradecerte por el espacio, por tu tiempo, por tu transparencia, por inspirar felicidades, por inspirar a todos y a veces por inspirarnos. Sé que te va a ir extraordinario. Yo te deseo lo mejor desde mi corazón. Recuerda, todas las energías de Ariadna Muro van a estar ahí a tu lado, ¿ok? Lo que necesites, sabes que aquí estoy, que cuentas conmigo, con una amiga, con una hermana. Aquí estoy contigo, ¿vale? Muchísimas gracias. No quiero que jamás en la vida te sientas sola. No, gracias Ariadna, muchísimas gracias. Gracias por haberme escuchado y voy a trabajar en esto. De cada vez que me toque preguntar algo súper emocional que me quiebro, me quiebro y me quiebro. Y voy a trabajar en eso, lo prometo. Voy a trabajar, voy a ponerlo en parte. No está mal, no está mal. Nos recuerda que no está mal porque eso te hace incluso más bonita, ¿no? Porque te recuerda que eres una mujer vulnerable, eres una mujer sensible, eres una mujer de carnívoro sensible. Eso es hermoso, demostrar tus emociones. Lo importante es que platiques contigo mismo y hagas estos trabajos con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos y lo platiques internamente para que tú solita vayas abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. Y vas a ver qué otras cosas sucederán. Pero no está mal, no está mal, que obviamente que te expreses de esa manera. Y lo único que sí te digo, siempre lo hago, incluso con mis pacientes, es no quiero que se vuelvan tan vulnerables porque hay gente muy mala allá. Entonces, mientras esas personas, mientras nosotros como mujeres las sepamos diferenciar, canalizar, digamos, ok, lloré, no pasa nada, pero nadie le transgrede en la vida. Claro, sí, totalmente. Totalmente. Era eso, básicamente. Pero está hermoso y no, no, ni te tienes que disculpar si uno llora o nada, 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 nada que ver. Por otro lado, recuerden, les aviso de una vez, nos vemos en las demás plataformas porque esta gran charla, esta gran entrevista se va para YouTube. Súper edición padrísima que te va a encantar. Voy a más para YouTube. El videíto luego. Sí, 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 y luego nos vamos también para podcast, todo de Miss Academia de Reina y, por supuesto, en todas las demás plataformas, Instagram, digo, ya estamos en Instagram, TikTok, Pinterest, Facebook, en toda, porque yo soy una workaholic, entonces estamos en todo y queremos que tu voz se escuche en todo el mundo. Gracias. De verdad es muy importante el trabajo que haces, es muy importante el poder usar correctamente las plataformas, hacer que nuestro mensaje como candidata pueda llegar, y nada, agradecerte de nuevo, solamente tengo palabras de agradecimiento y de gratitud por tu paciencia, por sobre todo por tu paciencia, y por tenerme del otro lado, y por ya haber agendado nuestra entrevista del día 24. Ya agendadísima, delante de todos, 24. Totalmente. Que Dios te bendiga, preciosa, de queremos con la corona, tú ve con esta mentalidad. Yo a todas, perdóname, se los tengo que decir a todas las latinas que vamos a tener de entrevista, tienen que ir con mentalidad de corona, o sea, no vayan a decir, ay, Ariadna nos dijo a todas, claro, latinas, las quiero con corona a todas. Vamos a trabajar por ellas. Estoy segura que una latina se trae la corona, estoy segura del estado. También estoy segura. Gracias, Ariadna, un placer. Que Dios te bendiga. Gracias a todos por estar aquí. Que Dios los bendiga. Chao, preciosa. Quédense mucho. Gracias.